Música Como la diosa a la que alaban, Beyoncé se ha presentado en el Rebellín con la compañía de danza moderna de Anna Funó. Con el conocido Halo ha arrancado media hora de espectáculo que ha creado entre el público unas inmensas ganas de lanzarse a la pista de baile. Tributos ha sido el particular homenaje para cerrar el curso que la Escuela de Danza ha rendido a diferentes artistas y conocidas plataformas musicales. Beyoncé, MTV, Disney Movie y The Best han sido los cuatro tributos en los que han participado los tres niveles de danza que componen la academia. Los bailarines han dejado huella de un pulido trabajo y de un elevado nivel técnico a través de coreografías que han navegado por los distintos estilos de la danza moderna. Música 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 Música